Ya se encuentra en la calle, tan libre como el aire, con su gente, amigos, su mujer, sus niños, su madre. Bonitos son los días, de nuevo sale el sol, las noches de penurias quedaron en el tambor. Una vida nueva será, y se volverá a levantar, y lo que lleva dentro, aunque tampoco olvidará, su compañera guía, reina de su corazón, son el tal para cuando reine el amor. Quiero que separe el reloj en el tiempo, que por un momento, vivamos el año. Que yo le voy de ventajita para el vagón, que salga el sol por donde quiera ir, con mi muñeco y mi grafita que borrachero. De día, lleno de sueños, tan libre como el aire, a la vida no le tiene miedo, de dar el corazón. Viviendo el presente, sin mentira ni razón. Y viendo el presente que los tiempos están en el suelo Y todo lo que sientes, no importa el dolor de ti ¡Qué amargo fue ese día sin esperar de repente! ¡Qué triste fue ese día si armó de fuerza valiente! Despertó que no había viso aquí con esa pena Dejándonos unулиar que Milil lo condenaba ¡Qué no pandilla, Milil ya está de vuelta! Superaban ahí la causa Sus разв ... ... a su hija su gana y su saraima besos le daban su compañerita de la alma yo lo voy no quería cantarse pa' chiquito esto es un sueño de muñeco y mi hija bujita borrachera a la vera de mi niño nos vamos a ver que este sitio bailando, cantando y ahogando las vainas porca no las cantantes canatera, canatera, canatera canatera, 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 canatera mi niño quedó el corazón de donde tiene y los suyos son los primeros contigo se duele pasa lo malo y lo bueno transparente como un cristal camina con tanta verdad es un cable de oro, canatera, canatera, canatera al libre como el aire a la vida no le tiene miedo mi hijo está cualquier sueño al libre como el aire a la vida no le tiene miedo te da el corazón y bebe el presente sin mentiras ni robo viviendo el presente con los pies puestos en el suelo distra lo que siente y no importándole el tercero camina de frente sin mentiras ni rodeo viviendo el presente con los pies puestos en el suelo distra lo que siente y no importándole el tercero no pollo nadie quiere saber nada aquí tan solo su nombre se vende cada persona su mundo y cada uno vive como puede por eso nadie pregunta donde va de donde viene aquí mueren los chivados a los chivados aquí nadie lo quiere cállate esta es es la vida y la vida la vida y la vida y y y y y y Mentira que tosima la mentira, que ríe el capo más grande, que tan fiel o no vomita, deja la vida, la vida, la mentira que tosima la mentira, que ríe el capo más grande, que tan fiel o no vomita, es pura que ya quería.